Muy bien, vamos directamente con nuestra próxima invitada y la hacemos en primera instancia agradeciéndole que haya podido conectarse a veces a nuestros invitados, les ocurre imprevistos que no podemos nosotros medir desde acá, pero está presente ahí y lo hace con todas las ganas de poder hablar de este documental de su filme que ha sido presentado, estrenado en Chile, preestrenado acá en el Festival de Cine Radical en el año 2020 y que en esta oportunidad pues tenemos la posibilidad de conocer detalles a través de nuestra entrevista. Quiero dar las gracias a Gabriela Paz por estar del otro lado de la pantalla. Gabriela, querida, bienvenida, buenas tardes, gracias por estar ahí, por escaparte de la OFI, por esconderte en una esquinita y poder enlazarte con nosotros. ¿Cómo estás? No, yo feliz de estar aquí siempre, siempre atenta a todo lo que, a todo su programa y de estar contigo, Saraí, siempre es un gusto. Te agradezco, te agradezco, te agradezco y pues en cierta medida es mutuo, perdona el estrés de la tele, pero a veces así funciona la comunicación. Gabriela, vamos a ir directamente al punto. En Bolivia son casi contados con la mano los filmes, las propuestas documentales o ficción que están relacionadas con el tema del mar. Justamente hablábamos al principio del tema de los premios a Baroa, de cabeza entra tu docu para los premios a Baroa por la temática. No es algo de lo que nos alegremos del todo, pero bueno, como que va por ahí. Y quiero hacer un poco acento en la propuesta que traes tú desde el ámbito narrativo, desde el ámbito de la misma forma de presentarlo, desde el ámbito del montaje, en relación con las propuestas que ya conocemos, digamos a Margo Mar, también se estuvo presentando a Baroa, el sol de la gloria, la tonada del viento, algunos que otros materiales que han tocado el tema del mar. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo tocas tú el tema desde Puerto Escondido? Bueno, Saraí, creo que es desde un punto de vista un poco distinto, porque, bueno, es un documental, en un tema, tiene un humor negro también, creo que no se ha visto en las películas que estás nombrando, por lo menos yo no he visto tantas producciones audiovisuales, tal vez cortos y otro tipo de cosas, pero bueno, tiene este tono que es creo que bastante distinto, y creo que puede lograr que el espectador vuelva a repensar estas cosas que las vivimos todo el tiempo, ¿no? De alguna manera era un reto agarrarnos de un tema como este. La cámara se ha movido sola. Que es el tema del mar, pero hay que buscar nuevas perspectivas, yo creo que esa es la manera, que yo he encontrado una manera personal de hacerlo, he buscado un montón de material de archivo de otras épocas, encontrando joyitas desde imágenes de YouTube hasta nuestro archivo fílmico que está en la Cinemateca, gracias a ese apoyo hemos podido también entablar este proyecto. Van a encontrar historias que son distintas a las que escuchamos normalmente, como por ejemplo, como durante el proceso del juicio de la Haya, al mismo tiempo estaban queriendo venderte mar a las orillas de tu casa en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Estas grandes ironías que hacen de nuestro país, de nuestros temas, nada, repensar estos temas, ¿no? Es un poco el abordaje que yo le he dado a esta historia. La atención que el punto de partida del cual nos hablas tiene que ver también con un poco la propuesta que en algún momento nos contaba acá Diego Mondaca cuando le preguntábamos ¿Desde dónde te acercas tú a la guerra del Chaco? Y él nos decía desde la historia que me hacía mi abuelo, lo que yo escuchaba, lo que recuerdo y lo que me he armado de la guerra del Chaco. Y en este caso me parece que es muy linda también la propuesta que nos traes, porque evidentemente más allá de la historia oficial que existe tanto desde Chile como desde Bolivia, es muy lindo que desde cada uno de nosotros, desde cada boliviano, se haya gestado también una propia vivencia e historia del mar, que tiene que ver no solo con el mar mismo, sino con todo lo que se ha generado alrededor, el tema de las fronteras, el tema de la relación o la amistad con Chile. Y tú nos escribías justamente el 23 de marzo cuando se estrenaba la película y estabas como que muy emocionada, quizás tú como boliviana, del estreno de la película en Chile, en la tierra del invasor. Y quizás para un chilero no era tan importante porque no le llega de la misma manera. Cuando te enfrentas con estas imágenes de archivo, cuando te enfrentas con historias de distintos puntos de vista que abordan esta temática, ¿cuál es el recorrido mental que realizas para ordenar estas historias? Para darle como que una línea que tenga también cierto pico de alzada y bajada, digamos narrativamente, y que pueda resultar una obra en sí misma, independientemente de que esté compuesta por fragmentos. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ha incluido investigación histórica, investigación sociológica? ¿Ha incluido investigación familiar? ¿Hay alguna que otra imagen tuya? Creo que eres tú, la pequeña con la pistola. Y uno dice, ¡ay, mira, ahí está! Lo mismo que nos pasa con algo quema, que vemos alobando ahí enano. Y dices, ¡ah, está él, es él! Es una forma también de hacer más humana la propuesta. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, ha sido una investigación exhaustiva para encontrar estos archivos que te comento. El filtro ha sido escoger los lugares en los que yo me sentía incómoda en el sentido de que me causaban un poco de dolor al ver en las imágenes, porque no estoy tan de acuerdo con lo que pasa. Pero al mismo tiempo un sentimiento profundo y un amor por esas imágenes, ¿no? Entonces esa ha sido la manera de ir filtrando y escogiendo las imágenes. Hay imágenes también mías, como tú dices, porque el acercamiento es desde la persona común, ¿no? En mi película no sale ningún personaje oficial de ningún tipo, ninguna voz autorizada para hablar del mar, digamos, legalmente. Entonces esa es un poco la idea, ¿no?, de encontrar estos archivos. He tenido la suerte de, por ejemplo, que el hijo de Gaby del Mar, que es un personaje muy conocido en Cochabamba, una mujer que dedicó toda su vida a la reivindicación marítima, y su hijo se llama Eduardo Avaroa, ¿no? Entonces es una contradicción muy grande. Y este hombre, desde que tenía 13 años, filmó a su mamá en todos estos eventos a los que ella asistía, ¿no? Y es una historia muy conmovedora de Eduardo y su relación con su mamá, Gaby del Mar, por ejemplo, ¿no? Son tesoros que he ido encontrando en los archivos de una búsqueda profunda. Y en ese sentido hemos ido trabajando para recabar todos estos archivos, estos que causaban un poco de contradicciones a uno mismo y cariño a la vez, ¿no? Era una búsqueda de ese tipo. Genial. No quiero ahondar mucho en el ámbito del concepto del cine documental que tú trabajas, Gaby, porque la verdad es que el tiempo no es el que quisiera tener, pero sí quiero saltar al ámbito de cuándo podremos verla acá y cuáles han sido las reacciones que has recibido si has tenido esa posibilidad del estreno en Chile. Bueno, en Chile ha sido un recibimiento muy interesante, he recibido mensajes de todo tipo para, sobre todo, curiosidad, y la gente estaba muy sorprendida y creo que la han recibido muy bien. Es un espacio muy lindo el del Fame Cine, que es un festival de cine de mujeres. Entonces, el ámbito en el que se ha presentado es muy amplio para poder entablar conversaciones, entonces eso ha sido muy enriquecedor. Y por otro lado, bueno, lo que más queremos es estrenarla aquí en Bolivia, pero como sabrás, el cine documental no entra a las salas comerciales, entonces tenemos que encontrar una manera alternativa de presentar la película, porque hay mucho interés por verla, entonces estamos pensando en estrenarla de una manera virtual y también en la Cinemateca Boliviana y en espacios alternativos que vayamos encontrando en el camino. Esperemos que hasta junio ya entablemos este estreno para Bolivia. Es una fecha genial. De todas maneras, ya hubo un preestreno, ¿verdad?, en el Festival de Cine Radical. Sí, ha sido una alegría porque justo bajó la ola en ese punto y ha sido una de las primeras funciones de que se abrió el cine y una belleza poder compartir la película en vivo, ¿no? Un privilegio que ya no es común en estas épocas. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a esperar, Gaby, que el privilegio se repita y que podamos estar ahí, sea en la Cinemateca o desde la vía virtual, para acercarnos a tu propuesta e intentar reconocernos también en estas tantas historias que incluyes en esta propuesta documental. Muchísimas gracias, Gaby. Tú tienes muchísima experiencia en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la producción. Has trabajado con tantos proyectos que cuando te toca presentar el tuyo decimos, la Gaby, sí, es su película, sí, es su filme, es su documental. Bueno, pues ya le toca, ¿no? Después de tanto trabajo, ya pues tocaba. Te agradezco muchísimo, Gaby, y muy buena suerte en el proceso de circulación y de difusión de la película. Ojalá te vaya muy bien. A ti también, y es una alegría que haya vuelto el programa. Estamos muy contentos. El sector cultural. Te mando un abrazo fuerte, Saray. Gracias, gracias para mi currículum. Muchísimas gracias, te agradezco. Vamos a estar atentos en el momento en que Gaby nos avise en qué lugar se va a estar estrenando la película. Les recordamos que el programa se nos acaba, pero que toda la información de la que hablamos acá puede usted encontrarla en nuestra página de Facebook. Las entrevistas también. Está todos los datos en relación con el premio.